Soy Walter Morland. Soy el propietario de un negocio de rescate de especios. Y te ofrezco un trabajo. Quiero que me ayudes a entrar en la cámara corazada del lugar más seguro del mundo. ¿Por qué cree que haría algo así? Porque no solo busco la solución a un problema, sino que ni siquiera sé cuál es el problema. Te doy la bienvenida. Hola. Hola. El Banco de España, uno de los edificios más impenetrables del planeta. Justo enfrente está el cuartel general del ejército español. Por si no fuera bastante, Gustavo Medina, jefe de seguridad. ¿Cómo pensáis entrar? Cuando España juega sus partidos del mundial. Cada una de las cámaras no apunta hacia el edificio, sino hacia la multitud. Entonces, ahora todo depende de este partido. Sí. Ayer eras un estudiante. Hoy le solucionas la papeleta a un completo desconocido. Y mañana serás un delincuente. ¿Estás preparado para eso? ¿Y tú? Van a entrar mientras todo Dios mira para otro lado, incluido usted. No podemos protegerte. ¿Por qué decidiste apuntarte? Lealtad. ¿A quién? ¿Qué hay en las cajas del precio? No lo sé. Nos están rodeados. ¡Vamos! ¿Qué están haciendo? No lo sé. Tenemos que votar. No. Código uno, repito. Código uno. Es la hora. ¡Ya! Comienza la final. Comienza el partido de nuestra vida. Un momento. Si esto es lo que parece, esto no vale 20 millones. Vale más. Mucho más.